Este poema lo escribí en un tema hermoso yendo a la misma. Los árboles se deforman ante tus ojos porque estás yendo demasiado rápido. Estuve presente en los cubos de barro cuando el sol me hizo suyo. En el horizonte estaban todas las formas que podían convertirse en una avalancha. Respiraban los sonidos cuando no sabía si el día era azul o rojo y la electricidad se escupía de cable en cable para enchufar los eructos de ese viento al dolor en sus pulmones. Que el viento en tu cara es una orden futura grabándose en metal. Mirar, solo mirar, los cables decoran a tu casa de negros. Mirar, solo mirar, los manchates de rosa. Esto es el juego. ¿Quién envía estas señales? Si el mundo está hecho de cajas, ¿dónde terminan los ríos donde dejé que mis secretos se mojaron? Mi señor nunca estuvo en el cielo. Cuando estoy confundido, solo pudo mirar a mis pies. El dolor no dobló mis tobillos. Es todo una cuestión de ritmo, de desconfiar de los árboles y esperar que el fondo del océano sea negro y te ensucie hasta matarte. En realidad, no queremos sentir. A veces la lluvia nos come y seguimos viviendo. En las cascadas de paracetamol alguien gritó que no hay nada más feo que un amanecer. Dibujé mi corazón en una piedra para aburrirme hasta que los días comenzaron. Pero no hay nada tan tenebroso como mirar a un ser humano a los ojos y decirle ¡hola! Bueno, voy a resfriar el celular porque se me terminó el cuadernito. ¡Uy, re cheto! Apenas tiene señal, así que mucho no. El valente, valente. ¿Qué estamos con esa? A ver, a ver, a ver. Ya no me obtengas nunca más, convirtiendo la tierra en salchichas para respirar adentro de un televisor. Inhalé, me grita desde los objetos. Todo se está terminando en mucho tiempo. Inhalé, me llama desde el frente mío. Me concede tres últimos deseos. Inhalé, se desarma en todas partes el nombre que te olvidaste. Inhalé, se desarma en todas partes el látido en que te encerraste. Ahora, ahora somos muchas veces. Ahora nos escuchamos muchas veces más. Ya no me obtengas nunca más, oliéndote a escondidas, respirando tu televisor. Les leo uno más y me retiro, si no me compro más la bola. Yo antes era un niño sucio viviendo en un granero vomitando agua negra. Un cerdo gritaba por un megáfono fuera para atraer al público. Todos me miraban serio se acaludían. A veces algunas personas se acercaban antes de que me fuese a dormir y me besaban en la boca mientras mis ojos se zapaban. Un día el techo se rompió y un montón de girasoles marchitos cayeron sobre mí y lloré por días. Cuando pude desenterrarme del granero corrí por la selva hasta encontrar un pozo de tierra muy ancho y bastante profundo. Me metí en él para ver el cielo. Cuando el sol se fue, empecé a sentirme descompuesto y sin poder contenerme, vomité y vomité. Vomité tanto que el pozo se empezó a llenar y al modo de al final el flujo, empecé a ahogarme y me desmayé. A la mañana siguiente me desperté flotando boca arriba en un lago, en un lago de agua cristalina. Vi que el cerdo estaba detrás mí a la rilla del lago. Me sonrió y tomó su megáfono y empezó a llamar al público. Y una yo me reía carcajada.